Pokémon Esmeralda Es que es una cosa súper estúpida, pero bueno Los filtros del micrófono Van por orden, obviamente, entonces No es lo mismo Por ejemplo, primero Darle el gain al micrófono Es decir, una ganancia para subir el volumen Y luego limitar a Yo que sé, menos 3 decibelios ¿Vale? Que Limitar a menos 3 decibelios y luego darle el gain Porque entonces el gain, ¿vale? La ganancia está haciendo que se sobrepase el límite Eso es lo que me ha pasado a mí Y básicamente, a veces Estaba hablando y todo el rollo Y estaba Decía algo Bastante alto, digamos, o me reía O lo que sea, y se saturaba El micrófono, porque llegaba al pico del 0 ¿Vale? Entonces quería evitar eso, y para eso ponía un limiter Pero el limiter No me funcionaba, porque es que En fin, las polladas Típicas de OBS Pensaba yo, pero no es porque Tenía los filtros al revés Es decir, primero tenía El limitador, luego tenía el ecualizador Luego tenía la ganancia, luego tenía el compresor Luego tenía el noise gate Que es la La puerta de ruido, básicamente Que es cuando pasa por un Umbral, ¿vale? El sonido se escucha Pero cuando está por debajo de eso no se oye Por lo tanto no se oye el ruido de fondo ni nada Y luego el filtro de ruido Que tú grabas Básicamente te quedas callado Grabas un momentito ¿Actually? Sí, vale Grabas un momentito Y entonces pilla el ruido de fondo Y por lo tanto Ese ruido, o sea, como que Creo que Baja los decibelios de esa parte Entonces en este caso es más bien Los graves Lo que se oye Ahora ya lo he cambiado He puesto el filtro de ruido delante Luego la puerta de ruido El compresor La ganancia Y el ecualizador Y el limitador Así que se me debería oír considerablemente mejor Los ruidos más altos Se deberían oír Acceling más altos Porque he subido el limitador a menos 3 decibelios Pero los ruidos más altos No se deberían oír tan altos Gracias al compresor Y si me pongo a hablar así Que estoy hablando bastante bajito Verdaderamente Me están oyendo igualmente alto Porque la ganancia está haciendo su efecto Y eso es la polla Porque eso es lo que yo quería hacer Que yo a veces Tengo tendencia De estar jugando Al videojuego Y de repente hacer ¿Y si hago esto? Y claro Antes Eso no se oía ¿Vale? Se me oía súper bajito Y claro Era un horror Porque entre eso Y luego El cambio en el audio Pues Como digo Puto horror ¿Vale? Lo del cambio en el audio Me refiero al autodacking Que es que cuando yo hablo El audio Se baja automáticamente El audio del videojuego Y si yo me callo un momento El audio sube Pero si vuelvo a hablar Vuelvo a bajar Esto es para que se me escuche mejor Básicamente Entonces Que al final el audio Era un puto desastre Cambié todos estos filtros Y de repente Wow Hice una prueba de sonido Y se oía bien Ya veré como se oye Igualmente en Premiere Espero que no me haya cargado Absolutamente nada Lo probaré solo con este episodio Igualmente De cualquier manera Dejando de lado eso Lo otro de lo que quería hablar Es de que acaban de anunciar Pokémon Escarlate Y Pokémon Violeta O Pokémon Púrpura Creo que se llama Scarlet y Violet Creo que se llaman ¿No? Estoy buscando Scarlet y Violet Sí Que creo que es eso Es Escarlata y Púrpura En español Lo cual Es curioso En fin No sé Lo he visto un poco Veo No me quiero quejar De los gráficos Pero veo que tampoco Está considerablemente mejor Que Leyendas Arceus Hay algunas zonas Que se ven como Desde arriba Que dice Uff Pero es normal Porque estás muy lejos Entiendo La gente se está quejando Demasiado de los starters Me parece que los starters Son los tres Bastante monos Y tienen diseños Bastante creativos El del tipo planta Que es por el que la gente Está perdiendo la cabeza Sí es súper mono Pero No sé Me parece muy estándar Los otros dos Me parecen diseños Súper creativos Y me parece que eso Faltaba un poco En los últimos diseños De Pokémon De los iniciales La gente no para De quejarse Todo lo que haga Pokémon Es cuestión de quejarse Nos vamos a quejar De todo lo que hace Pokémon Porque todo lo que hace Pokémon Nuevo No nos gusta Bro Y lo digo yo ¿Vale? Que me paso la vida Criticando videojuegos ¿Ok? Por favor Aprendan a disfrutar De los videojuegos Y si no les gustan Pues ya está No pasa nada ¿Vale? Pero Tratan Pokémon como Como si Pokémon Les debiese algo Hasta cierto punto Si te ha dejado De gustar Pokémon A partir de la cuarta generación Pues That's fine A lo mejor Simplemente pues Ya está La saga ha ido Por un camino Que no te gusta Pero es que O sea El problema no es que No te guste Y lo digas Porque en fin Eso es normal El problema es cuando A la gente no le gusta Y no son capaces De decirlo de una forma No sé Que no de puto asco ¿Sabes? Ups There we go Que le he dado click Sin querer una cosa Que de nuevo Para mí No es tanto problema Pero joder Que puta pesadez Todo lo que hacen Es algo negativo Y tenemos que hacerlo Tendencia en Twitter Porque No nos gusta Y como no nos gusta Tenemos que dar por culo Constantemente Y lo entiendo A mí hay veces Que hay cosas Que no me gustan Pero coño Cuando sale determinado Videojuego Y a mí no me gusta Y veo que la gente Lo está disfrutando Pues me la suda ¿Para qué voy a decir Que no me gusta? Si alguien me pregunta Digo Pues mira no me gusta Por este y este motivo Y ya está No todos los videojuegos Son para mí Yo qué sé Yo no puedo decir Uy sí Qué guapo el Fortnite Pues no Lo he jugado un par de veces Y he dicho Eh no me gusta mucho Pero ya está No pasa nada Tío Tiene sus problemas Tiene sus cosas Y ya No sé La gente no da demasiada importancia En fin Lo que tenemos hoy Es Pokémon Esmeralda Entonces déjenme marcar esto Porque ha sido una introducción Algo larguilla Vale Y vamos a buscar Y vamos a buscar cositas Lo primero de todo Es ponernos a buscar Con el Buscaobjetos Principalmente Aquí había algo ¿No? Ok Vale Contigo ya había hablado Aparentemente Vale Podemos capturar aquí Balto y Trapinch Cagne Que ya lo tenemos Obviamente ¿Qué más podemos capturar? Sans Dio Y no me acuerdo De qué más Yo creo que Haga lo que haga Voy a cargarme Al balto Sí Es que estoy Al nivel 41 Casi nada Bueno It is what it is ¿Le doy repartir Experiencia Automáticamente? Creo que sí ¿No? Vale Lo que voy a hacer Es cambiar Al Pokémon aquí Y vamos a darle Una poti O algo de eso Un refresco Mismo Me da igual Y vamos a dejarlo Delante Vamos a capturar Un par de Pokémon Y seguimos Con nuestra aventura ¿Qué era lo otro Que quería hacer? Que no me acuerdo Vale Este es bastante Obvio Como objeto He buscado restos Arqueológicos Durante más de 30 años Uff Un combatito Me va a despejar un poco De nuevo Objeto oculto Ahí Bastante guay Es que ¿Cómo molan Los sprites? Que es lo que digo Que llenos de vida Están Vale Sunslash Nivel 23 Sunslash puede tener Picotazo venenoso Que puede ser un poco Molesto para Cagnea Probablemente ¿Qué habilidad tenía Cagnea? Probablemente Velo Arena Así que tengo más evasión En la Tormenta de Arena Lo cual es bueno El tema es que Solo tengo un ataque De tipo bicho Así que Creo que lo mejor Que puedo hacer Es sacar a Blaze Y que ni cargármelo Igualmente Vale A ver Debería tener Aquí Posilmaníaco En el alto mando Vale Ir a la Hacienda Ignea Para utilizar fuerza Desfiledero Con la Misia Acrobática Y luego tengo muchas cosas Con Surf y Cascada Podría utilizar Excavar aquí Si utilizo Excavar Sunslash no me pega Y ahora en este turno Le pego yo Porque soy más rápido Como me gusta Es que me encanta Algunas habilidades Como estas En verdad Son bastante molestas Tío Por favor Es básicamente Como si te hubiese Tirado un ataque de arena Juraría Tener Velo Arena Sunslash O sea Estoy fallando por eso Porque Sunslash Tiene Velo Arena Y por lo tanto Es eso Creo que tiene Más uno de evasión Mientras está Una Tormenta de Arena Creo Creo que funcionaba así Ahora sí Que voy a tener Menos Pero aún así Igualmente Ya ven la idea Yo creo que Al final Me gusta mucho El concepto De las habilidades Son molestas De cojones A veces Pero hasta cierto punto Me valen Quiero decir No sé Me parece una idea Curiosa Que creo que le da Más vida A cada uno De los Pokémon Porque es como Tener una habilidad Pasiva Es decir Es como un puto Campeón del LOL ¿Vale? Que tiene su habilidad Pasiva y luego Cuatro habilidades Excepto Algunos tipos Jays Que tienen Actually Técnicamente Siete Porque es Tres Tres Y una Que es el cambio Lo mismo Con Elise O con Nidalee Me gustaría En verdad Que hicieran Más campeones Así Ahora que lo estoy Pensando Pero Eso No sé Me gusta el concepto De tener una habilidad Pasiva Por así decirlo Y luego Tener los cuatro Movimientos Que tú decidas En determinado Momento De la partida Hace Las peleas Mucho más Interesantes Porque Debes Tener en cuenta También Estas pequeñas Cosas Más allá De con qué Te puede pegar Cada Pokémon O qué Estrategias Puede utilizar Así que Le da más Profundidad Al final Y eso Es lo que me gusta Precisamente De esto Anyway Después de Una pelea Bastante agotadora Kang Le ha ganado 600 puntos Tanto buscar Restos arqueológicos Más bien Debería haber buscado Pokémon fuerte No he estado Buscando Ningún Pokémon De gran dureza Pero por algún motivo Los Pokémon Me flipan A ver Bajemos Nada por aquí Oh Ok Nada por aquí Tampoco Ahí tiene que haber uno Este es el Red Candy Creo El caramelo raro Que hay aquí ¿Verdad? Esto se hace En las escenas De Pokémon Esmeralda Y es una estrategia Bastante Bastante guay La verdad No hace falta Curarme Creo yo Voy a subir Por aquí Actualmente Está bastante De puta madre El buscapieto En esta generación Es al coste Verdaderamente De no poder Utilizar la bici O más bien Poder utilizar la bici Pero lo hace mucho Más pesado Digamos Pero aún así Me gusta bastante La verdad Me parece que se hace Cómodo Ir moviéndose Hacia adelante Poco a poco Ir utilizándolo Me habría gustado Otro golpe Porque entonces Lo dejaba A muy poca vida Pero bueno Intentemos capturar Un Balto Y Verdaderamente Este Pokémon O la evolución Es una de las que Más me ha gustado De la tercera generación ¿Cómo se llamaba? Balto ¿Cómo se llamaba? Claydol Eso Claydol Que es como Muñeco de arcilla Pero no sé Me gusta el concepto Balto ¿Por qué Muñeco de barro? Los Pues eso Los Balto Se mueven Haciendo girar Su única Extremidad Inferior Aparecen representados En las pinturas Murales De las ruinas De una antigua ciudad Ok Pues ahí está Yo creo que No quedan más objetos Por aquí Así que Vamos a enfrentarnos Cuando llevo Estas gafas Aislantes Me siento como Un superhéroe Nadie puede Conmigo Y después de esto Iremos a la senda Ignea Probablemente ¿Me faltaba hacer algo? Me faltaba el desierto Y exacto A la senda Ignea Me acuerdo ahora De que es lo último Que dije ¿Verdad? Vale Pues de momento Verdaderamente La estrategia Con Cacnea Es utilizar Desarrollo Al menos una vez Y utilizar Pin Misil Por ejemplo Desarrollo Creo que nos daba Ataque y ataque especial No es solo ataque especial Si es solo ataque especial En verdad No sirve Con Pin Misil Porque Pin Misil Es un ataque de tipo Bicho Lo cual es triste Pero es lo que hay Pensé que inventaba Los dos Por algún motivo Oh wow Por supuesto Tengo ahí Esta lava De esta Pero Ok Pues estoy bastante contento Con lo del audio Lo que pasa Que tampoco Tampoco quiero Porque estoy mirando Un poquitito Y tampoco quiero Que esté constantemente Demasiado alto Entonces a lo mejor Tendré que bajar Un poquitito La ganancia O Comprimir un poco Más el audio O lo que sea No me confundas Ahora Ok 1021 Una pata de ignia Debería cargárselo ¿No? Claro La tierra No es resistente Al fuego Sandstreet Me lo debería De cargar Con una Doble patada Y esto por cierto También hace mejor El grabar Para Para vídeos Tipo Críticas Tops Rankings Y este tipo de vídeos Más de Tipo ensayo Es mucho Más cómodo Grabar así Porque Yo siempre tengo Que hacer un trabajo Posterior en Premiere De edición de audio Para que suene Un poquitito más alto Y por eso Siempre me extrañaba Que en Premiere Zona se bien Pero aquí no Era como Tío OBS me está troleando Está haciendo algo raro Pero no No Era yo Que soy idiota Y ya está No No pasa nada Se me da toda la fuerza Por la boca Que de hecho Aproveché Y me puse a A mirar vídeos Del tipo ¿Cómo hacer Que tu micrófono Suene mejor En OBS Y me flipa Y me flipa Como No hay que ir Una revancha Ni nada ¿No? Ni siquiera Así creo Por ejemplo Era esta Pero Creo que debería salir Si fuese Una revancha O algo así ¿No? Voy a hacer un picnic En el desierto Esto se llena de entrenadores Así que también puedo luchar Si me apetece Un picnic en el desierto Vas a comer Arena A gustísimo Anyway La gente que hace este tipo De vídeos Tiene un kink Muy muy raro Con Por algún motivo ¿Vale? Con ¿Cómo se dice? Los ecualizadores Que aumentan demasiado Los graves O sea Lo de la gente Es impresionante Pero es constante Además Es una cosa salvaje Todos Tienen este Este tipo de micrófono Que suena Muy grave Tipo podcast ¿Vale? La gente que está En una radio O cosas así Que están como Muy buenas a todos Estamos en Y suena Pero demasiado grave Es horrible Es horrible La gente está Adicta A esa cosa Y entiendo que al final Es de lo que has Mamado toda tu vida ¿No? En cierto modo Porque el punto es Quieres sonar así Porque has escuchado Mucha gente en la radio Y en podcast Profesionales Y tal Que suenan así Eso no implica Que la voz suene mejor Y tampoco digo esto Porque mi voz suene De puta madre De hecho Mi voz lo que tiene Es A veces Demasiado Medio Sobre todo Pero En fin Al final Tienes que ecualizar El sonido No por eso Sino para Intentar quitar El sonido Que no está bien Y ya No hay más Obviamente También quieres potenciar Algunas partes Del audio Pero Que es otra historia No sé Y a mí De verdad Lo digo totalmente En serio Y me flipa Porque la gente Es adicta a esa mierda Me han dicho Que se pueden encontrar Fosis Fosiles en el desierto Pero ¿Dónde? Y ojo Que yo también Tengo más graves En el ecualizador Pero aparte De más graves Tengo más cosas En el ecualizador Mi ecualizador Se ve como una cosa así Básicamente Esto siendo los graves Más alto Luego Bueno Al principio Hay un Creo que es un low pass ¿No? ¿Cómo se le llama Al Actually No lo sé El low pass Es el que quita Creo que es al revés Ya El low pass Es el que quita Lo que es Más bajo No El low pass Pasa Lo que es Más bajo Y el High pass Pasa Lo que es Más alto Entonces En este caso Sería el high pass ¿Verdad? Entiendo yo Sí Obviamente Tengo un high pass Puesto Para evitar Que suene Como el puto culo Vale Porque si no Suena un montón De ruido Fuera O sea De fuera O de lo que O más bien El típico ruido De fondo Ventilador O cosas así ¿No? Entonces tengo eso Luego Hay más graves Obviamente Los medios Bajan un poco Y luego los agudos Suben otro poco Entre los medios Y los agudos Y los agudos Del todo Hay un low pass Porque La voz En verdad No recoge Tanta frecuencia No recoge Las frecuencias Más graves Y las más agudas Del todo Pero No sé Eso Así es como Lo he hecho yo Después de Muchas horas De investigación Y cuando digo Muchas horas Digo Muchas horas No estoy exagerando Lo cual es Bastante gracioso Me refiero a verme Vídeos de peña Profesional Ecualizando Sonido Y ecualizando Tal Obviamente Ecualizar el sonido De una voz Para una canción Y para un No hago nada de daño Es impresionante Para una canción Y para un Una especie de tipo Podcast o vídeo Es distinto Pero Es que En fin Hay gente Tío Yo es lo que digo A mi me flipa Porque La gente lo hace Con toda su buena intención Y lo entiendo Pero es gente Que a lo mejor No tiene tanta puta idea Del tema de Ay por favor Tío No tiene mucha puta idea Del tema De Vídeo Grabación de vídeo Y este tipo de cosas En cuanto a gameplay Y tal Y se creen que Joder Hermanito Y se creen que esto Es la radio Al final Y a lo mejor Vienen de ese tipo De Sabes Que son Gracias Que gente Que ha trabajado De hecho Como técnico de sonido Cosas así Pero es que Tienes que saber Cómo estás ecualizando El audio Y en qué O sea Para qué lo estás ecualizando Porque de nuevo Para una canción Yo no ecualizo mi audio De la misma manera Que lo ecualizaría Para un vídeo Porque son Dos contenidos Totalmente distintos Y la gente Yo que sé Al igual que tú En este tipo de audio No le pones un reverb Porque no hay motivo Por el que ponerle un reverb O sea Yo no hago esto Pues Tengo reverb Siquiera Creo que no Ahora que lo pienso A ver No, no lo tengo Vale Pero es eso No Al igual que No le pondrías un reverb Creo que voy a tirar La superbol ya A este tipo de audio Porque no hay ningún motivo Por el que ponerle reverb Pues coño Tampoco Tampoco harías Que la ecualización Fuese exactamente igual Digo yo Pero bueno No sé Cuando se hace Eh Eh Sandstreet Pokémon ratón Cuando se hace una bola Repele cualquier ataque Como vive en el desierto Tiene una piel tosca y dura Y ya Poco más Pues ese es nuestro Sandstreet Supongo Eh Vale 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 Me queda una pelea doble por aquí Y otra por ahí Ok Bueno No son dos peleas dobles Pero ustedes me entienden Creo Me he enfrentado Al que está aquí arriba No lo sé Déjame voy a ir Anda Sé que Cagna Muy rápido no es Pero Come on Come on Y sé que no es por Tramparena Ni nada Por el estilo Que también Podría ser Pero eso lo tienen Los Diglets Y Ductrios Principalmente Gracias Pero digo que sé Que no es Porque si no Creo que te sale Con un mensajito Que te dicen No puedes huir Por la Tramparena Eres o no eres fuerte Ahora mismo Lo vamos a ver Si pierde Estoy en mi bocadillo Ah O sea que si gano No Vale Ok Me parece interesante Sans Drew Taylo Vale A ver Blaziken se quiere cargar A Taylo Para que no Un ataque de tipo Voladora A Cagna Así que voy a intentar What Y además Un crítico Eso es un 10% En su 6,25% ¿Verdad? Creo que sí Creo que Patada Digna Tiene un 90% De precisión Y por eso fallado ¿Y otro? ¡Verdad! 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 que patada digna es un 90% de precisión, así que que falle es un 10%. Honestamente, me lo debería descargar con un corte, pero teniendo en cuenta que el corte tampoco tiene 100% de precisión y tal, no tengo curación, ¿verdad? Tengo una hiperpoción que sería un poco gasto, pero no quiero es que si Blaziken cae, entonces estoy totalmente en la mierda, así que prefiero hacer esto, es un 10% de fallo, into 6.25, into 6.25, ¿verdad? O 6%, más o menos, lo cual es básicamente 10 por 6,25 entre 100, por 6,25 entre 100, 0,039%, 0,04, ¿verdad? Según entiendo yo. Que a lo mejor me estoy confundiendo, ¿eh? Bueno, ha sido divertido, la verdad, bastante guay. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Por qué me quiere tan poco Pokémon? ¿Por qué me quiere tan poco? No lo entiendo. Mira que he dedicado buena parte de mi vida, ¿eh? Ahí está el fallo del corte. Bueno, he dedicado buena parte de mi vida a Pokémon. Joder. No, estoy bromeando, obviamente, pero joder, tío. Qué puta exageración. Vale. Para Sun Slash, ¿en verdad con que ninjas pegue una B? Me vale, porque Sun Slash al 22 debería caer por una doble patada, si he hecho algo de daño. El tema es que solo tengo un corte, corte furia, así que... Y es un rango, ¿vale? Supongo que es un rango. Eso, el Sun Slash anterior tenía más defensa en la naturaleza. ¿Eras una fuerza de la naturaleza? Me has dejado anonadado. Uf, pensaba que un bocadillo como el mío sobraría cualquiera. Bueno, pues nada, con Blaziken hacemos esto y ya está. ¿Puede dejar de ser tan pesado esto? Vale, aquí es donde creo que se abre una cueva en determinado punto. A lo mejor es donde consigues a Reyes Rock. Ahora no me acuerdo muy, muy bien. Entonces, tampoco quiero decir nada. Pero juraría que aquí se abre una especie de cueva. Vale, ¿ven? ¿Ven cómo sale el... No se te permite huir? Eso está guay. Así que nada, me cargaré al trapping y ya está, supongo. Me gustaría atraparlo, pero... Abajo del todo había un objeto. Que era un MT, creo. Tormenta Arena, ahí está. Pues muy bien. Pues con esto hecho... Nos cargamos en este trapping, vamos a la última pelea y luego vamos a la senda de INE bastante rápido. Ok. Vamos por aquí, evitando la arena. Y... vale. ¿Tengo un revivir? Creo que tengo un revivir, ¿verdad? Tengo tres revivir. No debería haber venido a un sitio así para hacer un picnic. Me gusta tan poco que los botones del mando suelen así. O sea, son como súper clicky. Que tampoco pasa nada. Pero entonces voy a necesitar tener las manos aquí abajo. Porque si no molesta un montón al micrófono. No es que no suene. Me estoy fijando un momento ahora. Pero suena muchísimo menos, obviamente. Ya. Bueno. Da igual porque al final mi voz es lo que va a sonar más siempre. Pero sí. Puede ser un poco molesto en algunos puntos, supongo. Pero así, no sé. El mando está bien igualmente, quiero decir. Para que me costase 15 pagos, está bastante bien. Y un lombre. Tienes un marre y un lombre aquí. Qué curioso. Supongo que porque eres una campista de estas, ¿no? Y al final... Creo que esta es la primera... Bueno, no. En verdad, en la primera generación ya pasaba. Quiero decir, si eras un... Calvo, por ejemplo. Tendrías coffins y cosas así, ¿no? Y si eras un... Si eras un calvo, es que madre mía. Ah, ¿por qué habré venido aquí? Y si eras, por ejemplo, un karateka, obviamente iba a tener Pokémon de tipo lucha y ese tipo de cosas. Vale. Vale, vamos a subir por aquí. Tranquilamente. Ya hemos derrotado a todo el mundo, que yo sepa. Así que podemos salir por esta parte e ir hacia la senda Ignia, que está por aquí. Madre mía. Controla, TZ, por favor. Vale. Y una vez aquí, vamos a enseñar fuerza... Espera, ¿tengo fuerza? Tengo fuerza, sí. Así que vamos a enseñar fuerza... A Makuhita. Que es nuestro esclavo de fuerza y golpe roca. Y con esto... Me gustaría utilizar un repelente, no les voy a mentir. Pero como no he atrapado nada, me voy a joder un poquitito. Ya está, no pasa nada. El tema es que... Bueno, machos ven... Machos me da un poco igual. Pero sí. Vale, voy a tirar drenadoras. Gracias. Foco Energía. Como me caiga un crítico, me voy a reír. Al menos, esto no es la primera generación y Foco Energía funciona... Como debería funcionar. Ok, no hago nada de daño. Como me esperaba, verdaderamente. Pero bueno. Por eso he tirado drenadoras primero. El tema es que en determinado momento... Le iba a enseñar recurrente, en verdad, ¿no? En lugar de... De esto. Ya. Creo que sí. Voy a tirarlo ya, en verdad. Drenadoras irá quitándole vida poco a poco. Y ya está. Bastante facilito. Macho, Pokémon Superpoder. Se entrena hasta la extenuación para dominar todos los tipos de artes marciales. Es tan fuerte que puede llevar un luchador de sumo sobre los hombros. ¿Quieres ponerle un mote? No. Vale. Vamos a mover esto. Este es el puzzle que todavía tengo que responder cómo se hace en uno de los vídeos de YouTube. Lo cual me hace mucha gracia. Estaría bien darle esta experiencia a Cagnea, pero... Tampoco quiero... Que me lleve tanto tiempo, verdaderamente. Vale. Movemos esto para acá. Entonces, creo que la idea era dejar esta roca debajo de esa gran roca que hay en medio. Vamos a pegar al... Eh... Al... Coffee. Actually... Vale. Esto sí que está un poco más chungo. Porque Coffee me puede hacer mucho más daño. ¿Drenadoras afecta a Coffee? Es que Pimisil tampoco va a hacer nada de daño. Vale. Voy a tirar unas drenadoras. Rezar porque Coffee no tenga... O sea, tendrá polución o algo así, entiendo yo. Y lo que voy a hacer es empezar a tirar desde ya la Super Ball. Coffee me gusta mucho también. Coffee, Weezing y Grimery Mug. Me gustan mucho. Me gusta más Weezing que Mug, también les voy a decir. Pero... Pero sí, son Pokémon que me gustan mucho. En general, todos los Pokémon de tipo veneno me gustan un montón. Coffee. Pokémon gas veneno. Ver de cerca a un Koffing permite observar a través de su fina piel los gases tóxicos que se remolinan en su interior. A la mínima, explota. Vale. Pues otro Pokémon más. Vamos a dejar esta roca primero por aquí. Vamos a coger este objeto que hay aquí. Que es la MT-06. Llamada Tóxico. Que me viene muy bien. Por cierto, teniendo en cuenta entonces que recurrente no se lo voy a enseñar a nadie. Vamos a dárselo a Cagnea. Porque al final es 10 de potencia. Que en verdad se hace 15 por cada uno. Lo cual hace 30. Mínimo. Mientras que Pimisil creo que era 18. No, es 14. Así que hace 28. También la precisión no me ayuda mucho. Así que el staff siempre va a venir bien. Ya. Además de que si utilizo desarrollo, el tipo planta es un tipo especial. En su lugar el tipo bicho es un tipo físico. Así que siempre me va a venir bien. Eh... ¿Tóxico quién lo iba a aprender? Que no me acuerdo. Ah, va a ver. Tóxico, de hecho, quería que lo aprendiese Cacturne. Así que lo que voy a hacer es enseñárselo ya a Cagnea. Eh... Se lo enseñamos en lugar de ataque arena y es 10 de 10. Porque tenemos entonces desarrollo de drenadoras tóxico y recurrente. No es espectacular, pero ya son dos movimientos que está aprendiendo y que va a utilizar. Lo único que tendríamos que hacer sería quitar más adelante desarrollo y recurrente por púas y drenado. Y tendríamos el Pokémon que queremos con los movimientos que queremos. A ver, bajamos esto para acá. ¿Cómo hacemos esto? A ver, esto tiene que ir más para acá, entonces tenemos que dejarlo así a la derecha, sí o sí. Entiendo yo. Esto no lo podemos bajar, entonces tenemos que abrir aquí y ya está. Este es... Este es el... ¿Cómo se dice? El... El puzzle, ¿verdad? O sea, esto es todo, ¿verdad? Y la gente me pregunta todavía a día de hoy cómo se hace esto. Hostia, tío. Por favor. Vale, vamos a utilizar Excavar con Blaziken, vamos a salir de la senda ígnea y ya está. Ahí tienen el desierto y la senda ígnea de Pokémon Esmeralda. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Gracias por ver el video.